Este es el momento en que hurtan la imagen del niño Jesús en la iglesia del Rosario. Ocurrió el 2 de enero. Todo quedó captado en video. La policía actuado de oficio inició investigación el domingo 5 de enero, de acuerdo al oficial de servicio consultado por este equipo de Tele2. Es una inspección ocular policial, la cual se da a partir de las acciones de oficio que tenemos nosotros como policía, donde nosotros por la voz populi, lo que circulaba en redes sociales inclusive, fue lo que nosotros tuvimos conocimiento. Del pesebre que estaba en exposición para los feligreses, fue extraída la imagen. Habría que revisar el perfil de la persona que habrá cometido el hurto, porque de acuerdo al perfil nosotros podemos saber si esto puede ir a un mercado nacional, a un mercado internacional, o simplemente es alguien que con un perfil bastante bajo, criminal, que podría venderlo a un par de monedas barato. El hecho ha causado sin duda indignación entre los feligreses. Bueno, es un pecado ya demasiado no respetar las imágenes religiosas. Si tanto es el hambre que tiene, pues que trabajen. Falta de respeto, falta de respeto a Dios y falta de respeto a la iglesia, porque aquí se oye la palabra de Dios. No se siente aquel como pesar. Para Tele2, Linda Rivera.